5, 4, 3, 2, 1 Así empezaban las películas antes. 1 es el número que mejor define Instituto AS. Y si no me crees, te lo contaré. Los mejores 800 puntajes de matemáticas se prepararon en AS. En 1785 nace Alessandro Volta, científico italiano inventor de la pila eléctrica. Y así como Volta inventó un futuro brillante para la humanidad, el puntaje promedio de nuestros alumnos que aplicaron para la carrera de medicina tuvieron un puntaje promedio de 178.5. Hay 185 kilómetros entre la ciudad de Guadalajara y León, dos importantes ciudades dentro de la República Mexicana. Así de importantes como el promedio de nuestros mejores 100 alumnos con 185.82. 186, 195, 171, 193, 187, 185, 191. Son los números de nuestros primeros lugares en distintas carreras, como diseño de interiores, médico cirujano, gerontología, ingeniería biomédica, administración, economía y mercadotecnia. En el año 1075 se fundó la Universidad de Bolonia, una de las primeras universidades en el mundo, desempeñando un papel fundamental en la educación global. Pero eso está muy lejos. En Guadalajara, 1075 fue el número de nuestros alumnos que fueron admitidos a este calendario. La palabra mitad proviene del latín medietas, que significa la parte del centro. Así como la mitad de los 10 mejores puntajes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud fueron alumnos de ASS, así como los 4 de 10 mejores puntajes de veterinaria en CUCPA también fueron nuestros alumnos. Y 6 de cada 10 de los mejores puntajes de nutrición en CUCS también se prepararon en ASS. Y si sigues teniendo dudas de por qué somos el número 1, simplemente el puntaje de admisión más alto de toda la UDG se preparó con nosotros. ¡Gracias!